Muy buenos días, estimado presidente, ministro, alcalde, delegada del Gobierno, conseller, presidenta de la DIC, presidente Renfe, autoridades, amigas y amigos. Joseph Roth escribió que la esencia del imperio austro-húngaro no estaba en el centro, sino en la periferia. Y es cierto, lo sabemos bien todos los que estamos aquí. La esencia de un país se explica más allá de su kilómetro cero. Está en ciudades como Elx y Orihuela. Está en ese entramado de ciudades pequeñas y medianas que configuran España. Hoy, como bien decía el ministro, el Gobierno de España proyecta modernidad en dos grandes ciudades. Pero hace mucho más. La llegada del AVE a Orihuela es un hito cargado de simbolismo. Es el símbolo de cómo se estrecha la distancia entre la Vega Baja y los centros geográficos y políticos. Es el símbolo de esa cohesión que necesita nuestro alargado territorio valenciano, de norte a sur, en el corredor mediterráneo. Es el símbolo de todo aquello que nos une. Como saben, la verdadera distancia, en cualquier caso, no se mide en kilómetros. De hecho, no hay mayor distancia que la mental. Y ahora es el momento de que las distancias mentales se acorten y las distancias geográficas pierdan relevancia. Hoy, el día en que aquí en Elche, hace unos cuantos años, en 1305, se firmó el tratado que abrazaba el proyecto común de lo que entonces fuera el antiguo Reino de Valencia, hoy, como ayer, sabemos que sobran centralismos y que hay que apostar por una integración también de la periferia. En España y en la propia Comunidad Valenciana. Y con esa predisposición avanza este AVE, avanza en la dirección correcta. Orihuela y Elche son dos de las ciudades más pobladas de la Comunidad Valenciana y protagonizan una intensa actividad económica, como todas las comarcas que las circundan. Y hoy, este territorio vive un histórico cambio de agujas. A partir de ahora, todos los habitantes, pero también las fábricas, los negocios de zapatos, de prendas de vestir, los frutos de la huerta, están un poco más cerca del centro, están un poco más cerca de Madrid y, en breve, también estarán mucho más cerca de Europa. Esa es la función social del ferrocarril, vertebrar el territorio, unir personas, facilitar la economía. Y esta obra, que hoy se empieza a ver en la realidad, ayuda a cohesionar, sin duda, a España. ¿Cómo? De tres maneras, a mi parecer. Primero, uniendo dos ciudades importantes al centro, a la capital de España. Segundo, mejorando la conectividad dentro de la propia Comunidad Valenciana. Y tercero, acercando Alicante al esperado corredor mediterráneo. Este nuevo tramo es, por tanto, algo más que una vía rápida hacia la capital. También abre la puerta a la mejora de los servicios de cercanías, como bien se decía anteriormente, entre Alicante, Villena, Elche y Orihuela. Y muy pronto esperamos, como bien afirmaba el ministro, que estas ciudades en breve sean dos paradas más del corredor mediterráneo. Quiero agradecer el impulso enorme que ha dado el Gobierno de España en los últimos tiempos en este gran proyecto común. Para que eso ocurra, necesitamos, además, cumplir dos objetivos. Primero, que estos trabajos que anunciaba el ministro de Norte-Sur sigan avanzando. Y, en nuestro caso, con una especial referencia a Xativa, la Encina. Porque eso permitirá viajar en AVE entre Alicante, Valencia y de Castellona hasta la Vega Baja. Para nosotros este es un aspecto fundamental en cuanto lo implica la vertebración de la propia Comunidad Valenciana. Y, segundo, como bien también decía el ministro, necesitamos ese cambio de ancho entre Castelló y Tarragona para conectar el corredor y, por tanto, nuestras mercancías y ciudadanos. Querido presidente, agradezco tu presencia en este momento tan relevante para nuestras infraestructuras y en este momento tan relevante, tan difícil para nuestro país. Sabes que nuestras reivindicaciones, como valencianos, nada tienen de excluyentes. Por eso, cuando exigimos inversiones para el corredor, pensamos más allá de la Comunidad Valenciana, pensamos en una vía que sale de Francia, que llega a Algeciras pasando por Muz. Pensamos en cuestionar mejor esa España invertegrada de Ortega, tan necesitada de locomotoras y de nuevas estaciones. España debe abrir el foco más allá de los viejos problemas, de los problemas de siempre. Y en nuestro horizonte se dibujan, a mi parecer, cinco desafíos territoriales. Lograr esa gobernanza efectiva que has impulsado, superar la macrocefalia ineficiente, acordar una financiación justa, atender la España invisibilizada y oxigenar también la España despoblada. Solo así caminaremos hacia una España de España, que es el país plural que realmente tenemos y cuya visión compartimos con el Gobierno de España. Todos sabemos que estamos atravesando un momento extraordinariamente complejo y que la pandemia constituye un reto mayúsculo en dos frentes fundamentales. El primero, la urgencia, una crisis sanitaria y económica que requiere determinación y medidas de choque. Y el segundo, el inaplazable, una recuperación que necesita luces largas para ser palanca que nos transforme. En estos momentos, todos sabemos que lo urgente es salvar vidas. Para ello, debemos insistir en el esfuerzo y que de una vez por todas, sin mercadeos, sin excusas injustificadas, las farmacéuticas envían las vacunas prometidas en el tiempo y la forma que requiere la situación. Pero lo urgente es también salvar empleos y salvar empresas. Por eso, quiero agradecer la sensibilidad que ha demostrado en todo este tiempo el Gobierno en el plano económico. Los ERTE han sido un escudo fundamental para la salvación de miles de puestos de trabajo y de nuestra economía. Para la Comunidad Valenciana han significado ya en estos momentos la aportación de 2.500 millones de euros y con préstamos a través del ICO que han ayudado a sanear en este momento tan terrible en nuestras empresas casi 12.000 millones de financiación. La Generalitat ha querido hacer y está intentando hacer un esfuerzo complementario. Y gracias también a los fondos europeos hemos podido hacer el plan Resistir, 400 millones para beneficiar a 23.000 empresas, 45.000 autónomos, 135.000 trabajadores. Esta es nuestra batalla común, proteger personas, ayudar a resistir este paréntesis a empresas solventes. Presidente, hace tres meses presentaste en Valencia el plan de recuperación para España. Ese día hablábamos de Europa como una esperanza. Hoy esa esperanza ya empieza a cobrar forma. Desde aquel día, importantes industrias y pequeñas industrias valencianas han presentado 20 proyectos transformadores para movilizar 5.500 millones de genera 60.000 empleos. La estrategia, tanto valenciana como española de recuperación, pone luces largas. Esa es la gran palanca para transformar nuestro modelo productivo. Y el tren tan sostenible es el aliado perfecto en ese futuro inmediato. Querido ministro, para los desafíos que tenemos por delante necesitamos todos los aliados posibles. Gracias por haber contribuido a este hito y gracias, como siempre, por tu convicción en esa forma de entender las infraestructuras para el futuro de España, que también son un pilar esencial del Estado del Bienestar. Si miramos al pasado, en 1884, el progreso llegó a Orihuela y a Elche a bordo de un tren, a las dos ciudades en el mismo día, tal como hoy. Entonces, era parte de la línea entre Murcia y Alicante, de ancho ibérico y de una sola vía. Tantos años después, este símbolo de modernidad es el tren y su avance imparable. El tren callado. El tren callado de los sufrimientos que escribió Miguel Hernández en 1938. Ahora, ese tren callado de los sufrimientos se convierte en el ave moderno de las oportunidades, parando en Elche y en la estación Miguel Hernández de Orihuela. A partir de ahora, la periferia es menos periferia, la distancia real es menor y la distancia mental se acorta. Muchas gracias. Gracias.